Bienvenido, bienvenida, estás entrando en el espacio de tu mente donde la imaginación altera la realidad, la puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura, estás entrando a tu yo cósmico. Esta es la segunda meditación de los Sutras de Patanjali, un texto antiguo que data aproximadamente 400 años antes de Cristo y que Jacobo Grimberg recomendó en su libro Meditación. En esta ocasión se hará una meditación para obtener invisibilidad. Según los Sutras de Patanjali, en el texto 21 y 22 del Samyama, con respecto a la forma del cuerpo, suspender el poder de la percepción, no teniendo el ojo contacto con la luz, desapareciendo. Igualmente desaparece el sonido y otros. Para entrar en estado Sanyama, te recomiendo la meditación de Jacobo que dejaré en la descripción, pero no es necesario para este ejercicio, solo basta con escuchar mi voz. Ponte cómodo, prepara tu lugar de meditación. En esta ocasión la habitación debe ser oscura, o en todo caso que tus ojos no reciban luz alguna. Una vez listo, cierra tus ojos, haz tres respiraciones profundas para retirar toda tensión y enfocarte en este momento. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Ahora respira tranquilo. Enfócate en tu respiración y en el presente un momento. Que esto sea lo único que ocurra en tu mente y en tu conciencia. No. 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 Intentación. 1 Lo距わáng. Lo anhelamos por las estes. No. Men. Escamos en el espacio. No. 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 Toca de la intención. No. 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 Inc vato. No. Enhala. 90 утira. Ahora, dirige tu atención a tu cuerpo, comenzando por tu contorno, tu conciencia desde este momento, está atenta a tu cuerpo. Enfócate en tus pies, siente el espacio que los contiene. Siente el espacio que los contiene. Sube y siente tus pantorrillas. Solo existe este momento. No hay nada en tus pensamientos que no sea este momento y esta zona de tu cuerpo. Recuerda tu respiración, está ahí, en segundo plano, siempre, dando el ritmo a tu meditación. Ahora siente tus piernas, recórrelas con tu conciencia. Sube a la zona de tu cadera. De la misma forma, hazte consciente de todo lo que ocupa esta zona. Siente tu estómago, cada espacio de él que forma parte de ti, de tu cuerpo. Siente tu pecho, recórrelo con tu conciencia. Siente tus brazos. Manos. Siéntelas. Solo existe tu presente y este pensamiento consciente de tus manos. De la misma forma, enfócate en el cuello. Recorre mentalmente todas las zonas de tu cabeza, tu cuero cabelludo, tu cerebro. Siente tu cara, tu cráneo. Siente su existencia. Bien. Ahora observa todo tu cuerpo como uno solo. Que toda tu conciencia se enfoque en tu cuerpo, el espacio que ocupa, la vida que tiene dentro. Intégralo todo bajo una misma visión consciente. Sigue respirando tranquilo. Siente de fondo tu respiración. Samyama es fijar la conciencia en un punto hasta que se integren ambos. La conciencia y ese punto, que en esta ocasión es tu cuerpo, es tiempo de observar en el vacío como se integra tu conciencia y lo observado. Te dejaré un momento para que toda tu conciencia sienta la presencia de tu cuerpo. Yo me uniré más adelante. Siente. Amén. Amén. En algún momento, el cuerpo dejará de percibirse como un objeto. Sentirás una extrañeza al observarlo. Al sentirlo, esta extrañeza será cada vez más pronunciada. Mantente sereno. No hay prisa. Sigue observando y sintiendo tu cuerpo con la conciencia. Ve más profundo. Sigue observando y sintiendo tu cuerpo con la conciencia. Sigue observando la conciencia. Siente tu respiración de fondo mientras realizas este ejercicio. Ahí está con un ritmo, tranquila y apacible. Si continúas, llegará un punto en que la observación no requiera esfuerzo mental y se dará completamente solo y natural. Esto significa que vas por buen camino. Ahora, de nuevo, siente tu cuerpo un momento, relájate y disfruta. No hay prisa por llegar a ningún lado, solo está tu cuerpo y tu conciencia. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Una deliciosa tranquilidad comienza a emerger del centro de ti. Esta es una de las últimas señales de que estás en el camino. Esta tranquilidad se hará más grande hasta invadir todo tu ser en este momento. Tu cuerpo y conciencia serán solo uno. Te dejaré un tiempo más prolongado para sentir esta tranquilidad dentro de ti. Sigue con tu conciencia en la forma del cuerpo. Yo me integraré más adelante. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Gracias por ver el video 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 Y nos vemos pronto con más de tuyo